D'Alessandro, ahí lo cuenta, así lo explica Diego Latorre, aquí la tiene D'Alessandro, combinaba con Mora, D'Alessandro, 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 penal, 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 en la mejor jugada desde que volvió a River, lo tocaron a D'Alessandro, le armó él con Mora, lo derribaron a él, señoras y señores, lo marcaba la torre, ahí estaba pesando D'Alessandro, ahí penal para el equipo de Gallardo, Mora, 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 señoras y señores, lo erró el uruguayo Mora, esto sigue por ahora 0 a 0, recuerdo un penal que Romora, ¿quién fue con Boca? Contra Boca, contra Boca Pollo, el día que cobraron la mano de Fernando Gago, que no existió, la pelota la tiene, el cuadro Colila, la estaba entregando ahora para Simeone, se viene el chorito, atención que va Colela, a Silva, 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 Cantalo, 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 gol, 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 de Bampier, sí, Santiago, el uruguayo Silva, dice que Bampier le está ganando a River, aquí en el Monumental, por 1 a 0. Otra vez por la izquierda, River sin volante por la derecha, allí, 2 contra 1 contra el lateral, llega tarde Poncio, Poncio que no es central, como va a defender dentro del área, a un jugador como Silva, el centro es impecable, Silva que en el momento del envío, acá se para, se pasan los defensores, acá se para, como ya consciente de que está libre, e intuyendo el centro y el cabezazo es, magnífico, miren que lejos quedan los demás de Silva. Baromero anda por la mitad del campo de juego, para arriba va River, no gana Bampier, 1 a 0, tremendo final tenemos aquí en el Monumental, en el área va Alanta para pegar, le va a Tabaré Viudés, le va a pegar con la derecha a Viudés, y en el centro de Tabaré... ¡Gol! 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 Ideal, ideal, allí, Alario que se desprende, el toque, el arquero que la acompaña, buen cabezazo, sin mirar el arco por supuesto, pero ya con el arco en la cabeza, con un empate, yo creo que un empate está bien. Señoras y señores, final del partido, River y Bampier igualaron 1 a 1, lo ganaba el taladro no cero con gol de Santiago Silva, antes había errado un penal Mora, lo empató el flaco Alario, River 1, Bampier 1.